Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto De que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor De que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancar de mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste en mi amor Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor De que valieras tanto Música Música Música